El Consejo de Administración también apoyó entonces la iniciativa de este grupo de asambleístas. Ha habido cuenta de que en el mismo día también les comunicamos la noticia que tuvimos en el día de ayer, la cual fue recibir el embargo por parte de Camesa en una suma superior a los 170 millones de pesos. Entonces creímos también desde el Consejo de Administración coherente y también responsable de no hacer ningún tipo de movimiento económico en este momento tan vidrioso que nos puede perjudicar el hecho de tener venta de terrenos y que nos pueda llevar ese dinero al embargo y de esta manera pudiendo vender los terrenos, no tener los equipos, sino más bien pagando un embargo. Ver cómo vamos a pagar esta deuda y en todo caso actualizar lo que nosotros no vamos a permitir, que son estos casi 40 millones de pesos que reclaman por intereses, por punitorios y también honorarios de abogados. La provincia ha ofrecido un andamiaje a través del uso de las regalías por venta de energía, la cual va a ser comercializada en especies y una vez que tengamos las autorizaciones que correspondan vamos a poder hacer frente a la deuda general, que por ejemplo hoy a nosotros nos tiene embargados. Pagar el corriente a nosotros acá en Raúl nos significa 21 millones de pesos mensuales y estamos recaudando bajo todo concepto 28 millones de pesos. Entonces es imposible sostener una institución que aparte de energía distribuimos agua potable, la producimos también y recolectamos y también tratamos el líquido cloacal, o sea, hacemos agua y hacemos cloacas. Conclusión, el Estado General de los Servicios Públicos pasa por una situación muy crítica a nivel provincial y por eso valoramos el esfuerzo de la provincia y entendemos también el acompañamiento que vamos a recibir desde los respectivos ejecutivos municipales porque la situación es grave para todos los servicios públicos. Gracias. 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 Gracias.